Hola, ¿qué tal? Soy Yasmina Maracita y me encuentro aquí en Miami Life Plastic Surgery con uno de nuestros anestesiólogos, con Dani Gómez. ¡Qué feliz de estar contigo, Dani! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Estás listo para responder todas esas preguntas que tienen todos nuestros seguidores? Sí, sí. Claro que sí. Ok, la primera. ¿Cómo me preparo la noche anterior de mi cirugía? Ok, buena pregunta. Es muy normal estar nervioso la noche anterior, pero lo que quiero es que piense mucho en lo sexy y bella que vas a estar el día siguiente y la nueva ropa que vas a poder estrenar y los nuevos novios que vas a conquistar. Y eso te va a ayudar, te va a ayudar muchísimo a estar menos nerviosa, estar más tranquila. Claro. ¿Y cómo te preparas a nivel físico? ¿Tienen que tomar agua? Sí, debes hidratarte bien porque por muchas horas no vas a estar tomando y lógicamente tampoco vas a comer hasta después de la cirugía. Ok. Ahora, Dani, el día de la cirugía, ¿cómo me he visto? ¿Qué ropa traigo a la clínica? ¿Qué debo traer? Quieres vestirte muy cómodamente, por ejemplo, tal vez unos sweatpants, una camisa, tú sabes, ligera. Acuérdate que esa ropa te la vas a quitar para la cirugía cuando el médico viene a marcarte. Ponte una bata cómoda y una frazada, una sábana bien, que te mantenga bien tibia y unas medias gruesas. Ok, perfecto. Me encanta esa recomendación. Ahora, vamos a hablar después de la cirugía, ¿cómo me preparo? Muy bien. Bueno, quieres tener todos tus planes para dónde te vas a quedar, quién te va a recoger, si vas a quedar una casa de recuperación y tener el teléfono de la persona que te va a recoger para poder planificar todo. Ok, entonces estar preparado con todo esto. Ahora, Dani, otra pregunta que es muy común que siempre nos hacen es ¿cómo me sentiré al despertar? ¿Cómo me siento al despertar después de haberme colocado anestesia general? ¿Qué sienten los pacientes y qué es lo más normal que ellos pueden esperar? Muchas veces cuando te despiertas vas a estar un poco desorientada porque te estás levantando, despertando en un lugar extraño y vas a tener, tú sabes, una cosa puesta sobre tu cuerpo, unos dressings, una, ¿cómo se llama esta? La paja. La paja, exacto. A veces sientes un poco incómoda. Las enfermeras van a estar contigo, te van a estar dando medicina para que no sientas dolor y mantenerte tibia. Y como tú dijiste al principio, Dani, pensar en lo lindo y bellas que se van a ver, el cuerpo que van a lucir, los vestidos que van a lucir después en sus fotitos de las redes sociales. Dani, yo creo que es normal también sentirnos nerviosos antes de la cirugía. Nos pasa a muchas personas que llegan aquí. ¿Cómo podemos ayudar a esos pacientes nuevos para que no se sientan tan nerviosos? Claro. Primero es acordarse que aquí usamos la última tecnología. Nuestros cirujanos son certificados con décadas de experiencia. Nuestros enfermeros tienen mucho amor, mucho cariño. Tratamos a nuestros pacientes como familia y siempre estamos aquí para rezar contigo antes de empezar la cirugía. Dani, eso es lo más importante, que nuestros pacientes se sientan confiados en familia con nuestro equipo. Como tú dijiste, muy profesional, con muchos años de experiencia. Ustedes ya saben, si quieren una consulta completamente gratis, pueden llamar el número en pantalla o también seguirnos a través de Instagram en arroba Miami Life Plastic Surgery.